Desde Huancavamba, ¿qué tú sabes? ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú! El Tangeric y Taylor Yaren Yaren Producciones Hoy en la tarde te vi en brazos de otro amor Mi corazón lloraba, escondidas de tu amor Mis amigos me decían, ¿por qué estás llorando? Yo solo me callaba, de pena y dolor Como un niño desconsolado, lloraba de dolor Y por ese ingrato amor, que me abandonó Como un niño desconsolado, lloraba de dolor Y por ese ingrato amor, que me abandonó Me callaba, me callaba mi dolor Porque ella traicionó a mi corazón Me callaba, me callaba mi dolor Porque ella traicionó a mi corazón Cuando la vi con otro, me puse a llorar Mis lágrimas derramé, solo por su traición Cuando la vi con otro, me puse a llorar Mis lágrimas derramé, solo por su traición Mis lágrimas derramé, solo por su traición Mis amigos me preguntaban ¿Por qué tanto sufrimiento en mí? Yo solo me callaba este dolor Hoy en la tarde te vi, en brazos de otro amor Mi corazón lloraba, escondidas de tu amor Mis amigos me decían ¿Por qué estás llorando? Yo solo me callaba, de pena y dolor Como un niño desconsolado, lloraba de dolor Y por ese ingrato amor, que me abandonó Como un niño desconsolado, lloraba de dolor Y por ese ingrato amor, que me abandonó Me callaba, me callaba mi dolor Porque ella traicionó a mi corazón Cuando la vi con otro, me puse a llorar Mis lágrimas derramé, solo por su traición Cuando la vi con otro, me puse a llorar Mis lágrimas derramé, solo por su traición Quieren producciones Y con mi estudio Preyax Producciones ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina